Transiciones de la escena audiovisual, perspectivas y disputas. Es un libro que se permite reflexionar sobre las transformaciones que experimenta el escenario audiovisual en la actualidad y lo hace con una mirada que sintetiza la perspectiva de las distintas experiencias de construcción de conocimiento que atraviesan en la universidad en su ámbito de la comunicación audiovisual. Esto incluye sus proyectos de investigación, los aportes de profesores y alumnos de las carreras de grado y posgrado vinculadas al tema y los diferentes debates generados por las jornadas transversales de televisión digital que año a año se desarrollan en la Universidad Nacional de Quilmes convocando a importantes actores del campo disciplinar y del ámbito profesional audiovisual. Este libro invita a expertos nacionales e internacionales a indagar en el mundo audiovisual desde la legislación y la política pública audiovisual en Argentina y América Latina desde nuevos géneros, formatos y pantallas y desde aspectos tecnológicos como la interactividad. En un terreno dinámico y vertiginoso, una mirada atenta desde la universidad pública sobre la comunicación que más allá de quien la gestione, siempre será un tema de interés público y de debate para las democracias contemporáneas.